Y no es una rivalidad personal, es una rivalidad deportiva, y la cual es la que se va a ver arriba del ring, y pues para ganar, pues como dice Rocío, que gane la mejor preparada. Alejandro, una pelea que sin lugar a dudas se puede robar la noche, más allá de la de Rodrigo, con su rival, la de ellas, ¿cómo ves esta pelea femenil tú? Bueno, la veo muy buena, yo sinceramente no he visto las peleas pasadas, Ricardo Reyes me dijo que es una pelea explosiva, que va a ser muy buena, puede ser una pelea hasta del knockout, y bueno, pues como preliminar, creo que está buenísima esa pelea para prender a la gente, ya para que lleguen a la del jaguar, bien animados. Los boletos van a estar en 200 pesos, se generan, se venderán aquí en el gimnasio, por boxing, o el lunes en la comisión de box, o ahorita pueden comprar sus boletos. ¿A partir de lunes en la comisión de box? Desde ahorita se pueden comprar, aquí ya tenemos los boletos, y a partir de lunes, sí, 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 claro. ¿Alguna otra pregunta? ¿Habrá televisión? No habrá televisión, este, estamos, estamos buscando patrocinadores para que haya televisión. La función pasada trabajamos con Capital 21, ellos nos, nos apoyaron con esa función, y ahorita nos dijeron que no nos podían apoyar, pero estamos buscando para empezar el próximo año ya con alguna televisora. Hemos hablado con algunas televisoras, pero bueno, esperemos poderles dar una noticia pronto respecto a ese tema. Oye, para el gallero, perdió una pelea, pero su rival se fue fracturado, y fue una decisión muy, muy controvertida. ¿Qué esperas ahora, gallero? No, pues, pues, vengo mejor preparado, porque la pelea anterior di todo, pero no como era. Y pues ahora vengo más motivado, y si di todo, en el rino ahora lo voy a dar más. ¿Qué aprendiste? Muchas cosas. ¡No, no, no!